El meñique, el meñique, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué haces tú? Anular, anular, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué haces tú? El corriente, el corriente, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué haces tú? Indice, indice, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué haces tú? El pulgar, el pulgar, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué haces tú? Allí, 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 yo, allí, allí. Gracias.